¿Qué es el proyecto de reforma al fuero penal militar? Y permite que casos como los falsos positivos, casos de tortura, casos de desaparición, casos de violencia sexual puedan ser conocidos por jueces militares. Mientras en el mundo se está acabando la justicia penal militar en Colombia, se amplía paradójicamente en medio de un proceso de paz. Nosotros pensamos que esto es incongruente y le pedimos al gobierno y a los congresistas que retiren ese proyecto por lo que significa para las víctimas. Básicamente resultados de impunidad, básicamente resultados de silenciamiento, lo que hemos conocido en el pasado, resultados de la justicia penal militar. Además nosotros pensamos que esta ampliación puede permitir además que nuevos casos de ejecuciones transjudiciales y de desaparición forzada en el país vuelvan a ocurrir. Lo que tiene que hacer el Estado es generar una reforma profunda que permita que los militares sean juzgados por la jurisdicción ordinaria en casos tan graves como los que hemos dicho hasta hoy. Muchas gracias. Un abrazo grande.